Tú me enseñaste Ante todo, muy buenas noches Creo que es demasiado importante decirles que Estamos seguramente todos muy felices Por la iniciativa que tuvieron Tres o cuatro chicos Que no quiero nombrar porque Tuvieron muchos colaboradores Más allá de todo eso La buena predisposición De la gente de todos los medios De la ciudad de Pehuajó Locutores, operadores, conductores de programas Directores Gente que han de promoción Todo lo que tienen y hacen a los medios de comunicación Para que esta noche en Pehuajó Después de muchísimo tiempo Nos juntáramos todos A disfrutar al menos de un lunch Como el que ya estamos disfrutando Yo pensaba Después de decirles algunas cosas y saludarlos Invitarlos, pero ya es tarde Ante todo, buen provecho Bueno, simplemente A modo de saludo De darle la bienvenida Que lo pasemos todos muy bien Y obviamente Saben todos ustedes Que se ha tratado de premiar A los mejores programas Según cada uno De los distintos medios Porque los medios votaron por sí mismos Y creo que esto es lo más importante Para que no haya diferencias Que cada uno Que trabaje en un determinado medio De la ciudad de Pehuajó Haya votado por su propio medio Hay unos obsequios realmente Hermosísimos Que se van a entregar esta noche Algunas cosas más Algunos agradecimientos Por ejemplo Como lo que María Le va a decir ahora Pehuajó 8 de julio de 1993 Señores locutores Agradezco que envíe invitación A la fiesta de los locutores Que llevarán a cabo El próximo sábado Lamentando no poder asistir Por motivos de salud Algo propicia La oportunidad Para desearles El mayor de los éxitos En vuestras celebraciones Destacando una vez más La tarea que realizan Diariamente En favor de nuestra comunidad Reciban un cordial Y afectuoso saludo Firma Julio Rodríguez Internet de Municipal Muchas gracias La Dirección de Cultura y Educación Saluda a los señores locutores Con motivo de celebrar su día Y expresa deseos de éxito Personal Y profesional A quienes desarrollan Tan importante labor De comunicación social Señora Nélida Bevilopa De Papini Directora de Cultura y Educación Y esta hermosa reunión Fue lograda Aparte del esfuerzo De ciertos chicos Y sus colaboradores También han tenido adhesiones Deportes Center Zapatería 8.5 Coca-Cola Para su representante De Pehuajó Mariano de Sanz Autoservicio de los Amigos Zapatería Andi Cursor de Cocina Escuela Nacional De Educación Técnica Número 1 La Torta La Tienen a la Vista Municipal de Pehuajó Club Defensores de Gente Y Medios En General Bueno Los invito a que sigan disfrutando De este hermoso Lanz Y después Si hablaremos De los premios Hablaremos De cada uno de los medios Y seguramente Habrá Mucha gente Que pasará por este lugar Y terminaremos Disfrutando De una velada Hermosa Con la música De los chicos Para que todos disfrutemos ¡Gracias! 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 Con la entrega de premio Quiero recordarles Que cada uno de los integrantes de los distintos medios votó por los programas de su propio medio al cual pertenece empezamos con el rubro mejor locutor comercial en este caso mejor locutor comercial de FN CELTA que rega la bendición es llegar a un abrazo puede que llegue a la señorita Abreo y yo soy Abreo y yo soy Mejor locutor comercial Pehuapote de color canal 4 Entrega el señor Rubén González Pablo Lannick Mejor locutor comercial FM Amanecer Señor Jorge Más por favor entrega la distinción Pedro Rosola Pedro Rosola Mejor locutor comercial Gracias por ver el video.